Hoy 18 de abril celebramos en la República Dominicana el Día Nacional del Locutor, instituido mediante el decreto 4476, de fecha 2 de abril del año 1974 en el gobierno del presidente Dr. Joaquín Balaguer. Yo sé que muchos se preguntarán el por qué celebramos este día tan especial, pues les cuento que en el año 1938 se llevaron a cabo las primeras evaluaciones a los aspirantes a locutores. En aquel entonces, pues, estos aspirantes eran llamados como anunciantes. Entre los primeros participantes se encuentra Expedi Pou, así como también se encuentra Vinicio Saladín, Homero de León Díaz, entre otros. Actualmente se estima que en la República Dominicana existen alrededor de 23.000 locutores carnetizados por nuestra Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Este dato es muy interesante para ti, locutor, en este día tan especial, donde aprovecho la ocasión para felicitarte por ese trabajo tan maravilloso que ves realizando en beneficio del desarrollo de la República Dominicana. Felicidades, locutor, en tu día.